Música 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 Nosotros no sabemos mucho si No hay quien pueda separarnos dos Porque te escribo a mis puestos así Y no hay quien pueda no con el amor Bailando se quita el dolor Y bailaremos sin cesar Es la lanza más alegre que hay La tenemos que bailar Música 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 Música